La Gua no te enamores de mujeres extranjeras que ellas enloquecen a los hombres con su mirar fíjate como a ti te enloqueció esa brasilera la que conociste una mañana en Valledupar fíjate como a ti te enloqueció esa brasilera la que conociste una mañana en Valledupar por eso Zabaleta como amigo te aconseja que de las extranjeras no te vuelve a enamorar por eso Zabaleta como amigo te aconseja que de las extranjeras no te vuelve a enamorar a ti te pesó de haber amado esa brasilera ella no te quiso como te lo dio a comprender a ti te pesó de haber amado esa brasilera ella no te quiso como te lo dio a comprender si tú hubieras querido no se va para su tierra y fíjate que ya se vuelve a amar nunca a volver si tú hubieras querido no se va para su tierra y fíjate que ya se vuelve a amar nunca a volver y cada vez que te enamores de las extranjeras yo si creo que te suceda lo mismo Rafael esa brasilera vino a atormentarte el alma por el que ella quería poner un ballenato a sufrir y cuando vio que tu pasión era desesperada te dejó solo y triste y ella se fue pa'l Brasil pero como tú dices que en realidad la adoraba la separación de ella no la has dejado es sentir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!